El título empieza, instrucciones sobre la oración. ¿A alguien le gustaría leer de Luna? Amor, esto pues, todas estas cosas que sean orativas, oraciones, peticiones, asignamientos de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en viviencia, para que vivamos quietas y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por todo. La oración es para todo el mundo, ¿verdad? Hasta el mismo gobierno que está en posición ahora. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Estos ejemplos que nosotros repasamos, nos está enseñando la verdadera razón de tener un culto de oración. No es nada más tener un culto de oración y todo el mundo empieza. Tenemos que orar. ¿Verdad? O con una razón. Vamos al ordinario. La página 364, 364, día en día. El 364, día en día. Dios es bueno, ¿verdad? Por todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Con ustedes, Freddy? Sí. ¿Lo empezamos? Por Dios. Por Dios, encuentro cada día. Tu poder, todo sin sabor. Por la fe, tu sabiduría. Libre soy de pena y temor. Tu boca, Señor, es infinita, tú me das a ello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, y a yo pase el dolor. Se le ha estado una sopladadía, y por él recibo tu favor. Oh, Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoros para ti. Hay en ti constante regocijo, sé que tú me das por mí. Tu poder me ayuda cada día, a vencer en la vinculación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si la fama y la afición me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después, en la costea ciega, moraré ya junto a ti. Oh, Señor, mi alma en ti confía. ¿Verdad? Confiando en el Señor. Le entra una alegría a todos, ¿verdad? Sabiendo que Él está ahí. Vamos, entonces, una página para atrás, que es el 362. ¿362? 362. 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 372. 373. 373. 373. Gracias.